Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa si que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriando Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriando Lelo, Lelo, Lai vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama, 24-7 en busca de una dama, se me olvida la fama y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los 10 se me inflaman, yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero, si me pidas un beso lo exagero, tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando, Lelo Lelo Lai perriendo, Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando, Lelo Lelo Lai perriendo, Lelo Lelo Lai vacilando Lumba vacilón y tequila, mi compor no hace pila, baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Eso es una fiesta latina, todo el mundo pa' la piscina, invita a tus amigas que esto nunca termina Pándonos por la esquina, mami te ves divina, me fascina, baby enséñame la rutina Para seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy Para seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo, Lelo Lelo Lai vacilando Lelo 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 Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo, Lelo Lelo Lai vacilando